Inclinado la balanza a favor de Gustavo Petro. Y es que su contendor Rodolfo Hernández aparece en las imágenes disfrutando de una fiesta junto a decenas de mujeres en un yate. Fue una celebración a lo grande. Mujeres, música y alcohol en medio del mar. Rodolfo Hernández sigue generando polémica. Y es que previo a disputarse la presidencia con Gustavo Petro se hicieron públicos videos en los que se ve a Hernández disfrutar de una fiesta en yate. En las imágenes publicadas por el portal informativo Cambio se aprecia al magnate de 77 años con dos de sus hijos, otros hombres y una decena de mujeres jóvenes en traje de baño en Miami. La fiesta tuvo lugar en Estados Unidos el pasado 21 de octubre del 2021. Hernández no dudó en responder a estas imágenes indicando que se encontraba de vacaciones.